Bueno, pues mira, te cuento que aquí en los Estados Unidos el problema que estamos viendo, como siempre, es que estamos atrancados con la inflación, el problema de la inflación, ¿no? Y en este problema de la inflación, pues es interesante porque aquí lo que hay una batalla brutal entre toda la gente como vosotros, que sois expertos en bolsa, en el mercado de valores, y la gente de los bonos, ¿no? La famosa guerra esta que siempre ha habido, se está poniendo en duda la famosa cartera de inversiones del 60-40, tú sabes que hay que invertir 40 en esto, hay que invertir 60 en esto, ¿no? Entonces, la verdad que todo está pendiente de la inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación? Bueno, pues el señor Jerome Powell salió el otro día hablando, no ha subido las tasas de interés, las ha mantenido, pero repitió la palabra inflación elevada siete veces, ¿no? Entonces, pues claro, la gente está en cierta manera en pánico, porque como te voy a demostrar, bueno, pues es que hay ya la cuestión del costo del dinero, ¿no? Para matar la inflación que sigue muy alta, pues la verdad es que ya estamos empezando a ver bancarrota, ya estamos empezando a ver las tarjetas de crédito que la gente no las paga, los coches, ¿no? Que aquí no son comprados, aquí es un lease, yo tengo un lease, ¿no? Pues ya la gente lo deja de pagar, ¿no? El precio del dinero está subiendo muchísimo, parece ser, han subido 11 veces y ha habido tres pausas, ¿no? Entonces, aquí el debate está en si van a seguir subiendo, porque salió la inflación el otro día, si van a subir subiendo, se van a quedar como están. Entonces, claro, en base a esa decisión, tanto las carteras de bonos, como todos los que estáis invirtiendo en bolsa, ¿no? Pues están tomando sus decisiones, ¿no? Están viendo a ver, como hemos hablado, meto mi dinerito en una cuenta de Money Market que me dé el 5% o me lanzo a la bolsa, ¿no? Compro bonos de 10 o 30 años o me meto en la bolsa, ¿no? La inflación en los Estados Unidos dicen, en teoría, que está mantenida, ¿no? Del mes pasado a este no ha subido, está en un 3 con algo, en un 3 con 2, pero como yo siempre te digo, aquí lo que duele son dos cosas. El precio de la gasolina, que en enero del 2020 estaba a 2,51 el galón y ahora lo tenemos a 3,30, ¿no? Entonces, claro, eso nos está matando el poder de compra, por eso la gente está tan enfadada. Por eso los que dicen que la inflación se ha controlado, pues dirán, pues será en tu casa porque en mi bolsillo, ¿no? El precio de la comida, ya lo hemos hablado, imagínate, aquí estaba el precio de la comida, alrededor de 100, el índice, ¿no? Y ahora, mira, se nos fue casi a 130, ahora sí, o sea, todo sigue muy caro. Entonces, aquí la sociedad, ¿no? La gente está muy enfadada porque dice, bueno, a mí que no me vengan a decir que la inflación ha bajado. Cuando a mí el kilo, como hemos hablado, lo de los huevos, ¿te acuerdas? Cuando hablamos el año pasado del precio de los huevos, ¿no? En fin, absolutamente todo. Mira, ahora tenemos Thanksgiving y el precio de la cena de Thanksgiving ha subido un 30%. Un pavo, pues está costando la friolera de 130 dólares. 130 dólares. ¿Un pavo? Un pavo. Madre mía, ni la costa. Pues es lo que, un pavo que son de quien se lo coma, por cierto, que le das un bocada al pavo, pobre, y ya, o sea, todo el mundo tiene muchos ánimos, siempre todo el mundo dice, ¡ay, lo voy a congelar y hago sándwich de pavo! El segundo sándwich, te tiran el sándwich a la cara, aquí no quiere comer nadie pavo. Pero que, antes de la pandemia, la cena de Thanksgiving estaba más o menos en unos 46, 50 dólares, salió el otro día la estadística, y este año la cena de Thanksgiving entre el pavo y todo lo demás, que ya hemos hablado, pues es que se va a poner en 100 dólares. Está muy caro absolutamente todo el precio de la comida, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro amigo Jerome Powell y a una colega, Mary Daly, que, bueno, el señor Powell ha dicho que todavía están muy lejos de la inflación del 2%, y, claro, la gente dice, bueno, pues si sigue subiendo las tasas, a ver dónde vamos, ¿no? Y luego la amiga, ¿no?, aquí de la Reserva Federal de San Francisco, bueno, ya tú sabes que los de California, pues van por otro lado, son diferentes, ¿no? Pues dice que no, que aquí hay que seguir subiendo las tasas de interés y aquí hay que la inflación mandarla al 2% a como sea, ¿no? ¿Qué es lo que está teniendo esto por resultado? A nivel de indicadores económicos, ¿no? Que es lo que yo te vengo a decir para tener una idea. Pues la gente está en pánico porque, mira, las ventas al por menor han caído, la construcción de las viviendas han caído, la capacidad de utilización de las empresas ha caído muchísimo, el índice de confianza del consumidor ha caído, la producción industrial han salido tres datos que son de terror, las peticiones de nueva construcción para nuevas casas han caído, todos los índices económicos adelantados han caído, están subiendo las bancarrotas, las peticiones por desempleo y el déficit comercial de balanza de comercio de los Estados Unidos es un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí la gente se pregunta, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Van a seguir subiendo las tasas? ¿Van a parar? Y aquí está el debate que es donde yo más o menos pues vengo a hablar un poco del mercado del stock market, ¿no? Versus el bond market, ¿no? Y esto es de lo que se está hablando. A día de hoy tú pones cualquier cadena de información financiera y te hablan de lo que le llaman el rally de Santa Claus. ¿Qué es el rally de Santa Claus? El rally de Santa Claus es que se ha venido viendo que desde el 2002 al 2022, perdón, he cometido aquí un error, pero bueno, aquí lo puedes ver. Este mes de noviembre, los últimos días de trading de noviembre han sido días donde el trading ha sido siempre positivo en el sentido de que hemos visto todos los índices económicos subir, absolutamente todos, aquí te los estoy poniendo, los últimos días de noviembre. Esto es lo que hoy se está diciendo en el mercado. Es cierto que debido a que estamos viendo todas estas malas noticias económicas, macroeconómicas, es cierto que la Reserva Federal realmente, a pesar de la retórica de que dicen que van a seguir subiendo, van a parar y por tanto va a haber una recalificación entre 60 y 40, los bonos o los ganadores y el stock market, el S&P, el Nasdaq, van a empezar a subir, ¿no? Esto es lo que se está hablando a día de hoy, lo que le llaman el rally de Santa Claus. Hay una data que si aquí se habla muchísimo que son de los siete magníficos, ¿no? Aquí tienes Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Esto es lo que se está hablando, cómo estos siete magníficos han sido los que han estado tirando del mercado, ¿no? Y esto tiene ya que ver con todo lo vuestro. En este año, aquí está el retorno que es hasta el 5 de octubre, ¿no? Del S&P 500, del S&P Equal Weight Index, en fin, un poco para lo que veáis, ¿no? Y esto es lo que se está hablando. Van a ser estos siete magníficos los que van a dar a la gente que está como vosotros, ¿no? Que sois analistas técnicos, ¿no? Y que estáis en esto del mercado, va a venir este rally de Santa Claus para cerrar el año, para cerrar el 2027. Oye, el 2027, el 20... ¿dónde estoy yo? El 2023 en ganancia. Hay un tema que ha llamado mucho la atención y es el fundador de Citadel. Él ha sido el que se ha llevado en estos 10, 15 días, digamos, los focos de atención. Porque él está muy preocupado por la situación financiera del déficit de los Estados Unidos. Dice que los Estados Unidos están gastando dinero como un marinero borracho. Así lo dijo Lomi y se quedó tan tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucho problema porque el gobierno se está endeudando y cada día la deuda es más clara. ¿Por qué? Porque los intereses cada vez están más caros, ¿no? Entonces, el otro día, el viernes, pues Moody, ya que es una de las tres agencias crediticias, rebajó la perspectiva de la calificación de la deuda a los Estados Unidos. Eso fue en noviembre, pero en agosto ya lo hizo Fitch, ¿ok? Y el S&P lo hizo hace un poco más tiempo, pero igual ya también el S&P está hablando. A modo de dato, porque bueno, tú sabes que para que la gente tenga claro, de todos los bonos de los Estados Unidos, el 70% son nacionales. O sea, lo tiene aquí la gente, el país, ¿no? Solamente el 30% está en manos internacionales. Japón y China son los que más tienen, ¿no? Pero los bonos americanos al final lo tienen los ciudadanos americanos porque en todas las carteras de retiro, yo tengo la mía, ¿no? Tengo bonos a 30 años, ¿no? Entonces, ahora la señora Janet Yellen, que es la del Tesoro, pues está que arde porque claro, que Moody le haya bajado la calificación, pues está que trina, ¿no? Y Fitch se lo hizo hace... Pero claro, los que estáis en bolsa están haciendo palma con las orejas, ¿me entiendes? Entonces, un poco, ¿no? Para ver las dos cosas, ¿no? El ganador, pues la cripto. Aquí la cripto ha metido un tirón para arriba. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque la gente está hablando de que el dólar americano está roto. De que la cartera tradicional, los bonos, pues esto de bonos y acciones, pues tendríamos que empezar a tener Bitcoin, que se está imprimiendo demasiado dinero, que el dólar americano está perdiendo su valor. En fin, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, pues el Bitcoin, que tú sabes que aquí el Bitcoin lo odian todas las instituciones, es el enemigo a batir porque es la independencia financiera, por lo menos desde mi punto de vista. Pues claro, Jerome Powell está que se tira de los pelos y la Yellen, pues también, porque el Bitcoin, que ya lo pensaban muerto aquí a estos niveles, acuerda que estaban hablando del invierno Bitcoin, en fin, una serie de cosas. Pues mira, ¿dónde está? Creo que hoy está un poquito más bajo porque esto lo hice ayer, ¿no? Y hoy la verdad que con el aguacero este es que no he tenido tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, yo sé que hoy tenía cinco minutillos, así que he embutido todo esto. Bueno, lo primero, María, es darte las gracias. Me encanta porque dices que el mercado está muy movido y si nos preguntas a Diego o a mí, te diremos que nosotros necesitamos volatilidad para hacer dinero. No nos gusta cuando el mercado está parado, nos gusta cuando el mercado se mueve. Porque a nosotros, y esto ya respondo a una pregunta de alguien que estaba en el chat de YouTube, pues podemos ganar dinero cuando el mercado sube, que nos ponemos en compra y podemos ganar dinero cuando el mercado baja, que nos ponemos en venta. Entonces, a nosotros realmente no nos interesa nada ni nos importa nada en qué dirección se va a ir el mercado. Nada más. Un saludo a todos, si os quiere, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao a todos. Un saludo a todos.